¿Cómo está en contra de tu hermana? ¿Se desmayó? Prácticamente mi hermana está delicada de salud. Mi cuñado está sumamente herido. Se encuentra también internado acá en la clínica Cruz Azul. En el cual estamos sintiendo... Está prácticamente delicado. Son cuatro varines, creo que si no me equivoco, que le ha llegado. Están haciendo los estudios correspondientes. ¿En la mano? ¿En qué lugar? Prácticamente en el brazo, en la pierna, en el estómago, en diferentes... En la cabeza más lo tiene uno. Y en el cual, digamos, está prácticamente en esos estudios correspondientes para que él pueda recuperarse pronto. ¿Cuántos de dos se habrían llevado? La verdad no comprendo exactamente. No sé la cifra. Yo justamente he llegado un poco tarde. Acabo de constituirme acá. Y mira que estamos muy preocupados nosotros. Rogamos por este medio que ante el ministro de gobierno se esclarezca y que se haga justicia esto porque mis hermanos práctica... Mi hermana y mi cuñado tienen dos pequeños que más bien no estaban el día de hoy porque generalmente siempre en la tarde solían estar acá los niños. ¿Cuánto dinero en la caja? Exactamente. No tengo aproximado el número, pero prácticamente estamos. Nosotros haciendo también, haciendo con los auxiliares que les apoyan, están haciendo más o menos un número. No sé exactamente cuántas personas. ¿Cuántas personas habrían entrado a hacer en su hermana? Creo que han entrado seis personas o siete, máximo es lo que más o menos acaban de comentar. La policía está haciendo su estudio correspondiente para poder desarrollar qué es lo que exactamente ha pasado. ¿La dueña es su hermana o solo atendía a su hermana? Sí, es mi hermana prácticamente la dueña. Mi hermana es la dueña prácticamente. ¿Y el cuñado era con seguridad? No, mi cuñado justamente ambos son los que también hacen el trabajo correspondiente, ¿no? La casa de cámaras. ¿Saben lo último que pasó con el cuñado? Está prácticamente internado en el Hospital Clínica Azul, posiblemente ya va a entrar al quirófano también, ¿no? Eso es lo que le puedo comentar. Entonces, ¿son dos personas heridas? Dos personas heridas, gravemente heridas. Yo ruego, mediante la prensa, hermano, al señor ministro, que se haga justicia claramente sobre este suceso, cómo es posible que estos delincuentes puedan transitar como si fuera el Prado, cómo es posible que estos delincuentes puedan llegar y acceder como si no fuera nada, cómo es posible que estos delincuentes usen armamentos de grueso calibre, ¿no? ¿Ustedes tienen cámaras de vigilancia? Prácticamente sí, existe cámaras. ¿Lo han destrozado? No, no, desconozco ese aspecto porque la policía ha hecho su oficio correspondiente, lo han hecho el precinto, como se puede apreciar. ¿Solo eran las dos personas? ¿Había teleseguridad privada? No tenía seguridad, pero sí hay algunos auxiliares que sí le estaban apoyando.